¡Buenas a todos! Hoy voy a hacer un video contando un poquito de cómo me imagino yo de cómo tenemos que abrir una inmobiliaria en el 2020. Sí, hoy, ahora, o sea, mañana arrancar con una inmobiliaria. A mí me llega, la verdad, 5 o 6 mensajes por día de chicos entre 18, 20, 25, 30, y hasta hay gente de 40, 45 años que me pregunta cómo hago para abrir una inmobiliaria por mi cuenta. O sea, hay gente que está recién empezando y no sabe si trabajar para otro o abrirse por su cuenta y hay mucha gente que está trabajando para otro y ya se cansó y tiene ganas de empezar a trabajar por su cuenta. Tenemos que aclarar, obviamente, que en la Argentina para ser o para trabajar como martillero, como bróker inmobiliario, hay que estudiar, hay que hacer una carrera universitaria. Pero en muchos de otros países, no, por el caso, en el caso de España, no hace falta estudiar. Solamente creo que te anotás y ya tenés una inmobiliaria, no sé cómo funciona, pero no hay que estudiar. Así que esto es más que nada para ya una vez, si estás en Argentina, ya terminaste, ya te recibiste, o si estás en otro país, de cómo podés empezar a pensar este negocio para abrirlo por tu cuenta. Lo primero que tenemos que pensar es en dónde estamos parados. Si estamos en una ciudad donde hay muchos departamentos, bueno, es muy probable que se nos sea mucho más fácil captar propiedades de esa modalidad, que sean departamentos. Si estamos en una zona un poco más residencial, donde hay muchas casas a nuestro alrededor, es muy probable que captemos o vayamos a captar más casas. Lo mismo si estamos en una zona de campo. Bueno, entonces tenemos que mentalizarnos que vamos a vender campos. Otra forma también de cómo identificar qué tipo de propiedades podemos llegar a captar es también si tenemos algún amigo, algún cliente, alguien dentro de nuestro círculo íntimo, tiene propiedades para la venta o para alquiler. Así que también le podemos pedir a ellos que nos den sus propiedades para que nosotros vendamos. Una vez que ya identifiquemos qué tipo de producto vamos a empezar a vender, a empezar a trabajar, tenemos que pensar quién sería el comprador ideal, ¿no? Nos tenemos que poner ya al lado del comprador para ver qué tipo de persona es la que compra o el campo o el departamento, qué tipo de edad, qué tipo de dinero necesita, cuánta cantidad de dinero necesita tener ahorrado para comprar una propiedad. Entonces tenemos que empezar a hablarles y entender que eso es de esas personas donde tenemos que empezar a captar y empezar a ofrecerles nuestros productos. Lo segundo, trataría de pensar, de realmente ponerme a trabajar y pensar la inmobiliaría como una startup, lo más tecnológica, lo más digitalmente posible. Es más, ni siquiera perdería tiempo en buscar un local a la calle. Empezaría con una oficinita chiquitita, en mi casa, en un cuarto de tu casa. No hay ningún problema. Si no podés pagar una oficina ahora, empezar un coworking. Pero eso no es lo importante. Lo importante es realmente el diseño digital, el diseño online de toda tu inmobiliaria. ¿Cómo lo vas a digitalizar? ¿Cómo vas a digitalizar la mayor cantidad de los procesos dentro de la inmobiliaria? Entonces, para hacerlo realmente eficiente, conseguite, asociate, buscarlo como empleado, no lo sé, pero alguien que entienda de marketing digital. No podemos abrir hoy un inmobiliaria en el 2020 si no tenemos alguien capo, alguien que realmente entienda el mundo digital. Puede ser una persona que te diseñe el logo, que entienda un poco de branding. Puede ser. Pero eso tampoco me interesa. Lo que realmente me interesa es saber que esa persona sepa y se la tenga muy, muy en clara en lo que es un embudo de ventas, que entienda lo que es un landing page, que sepa cómo hacer campañas de Google, Google Ads, Facebook, Facebook Ads, LinkedIn si vendés productos comerciales, que entienda de cómo es un blog de SEO de Google, que realmente entienda la visión del mundo comercial en Internet, en online. Entonces, tratemos de meter nuestra inmobiliaria en modo online y nuestra cabeza tiene que estar en el modo online. Así que, por más que ya termines con un martillero, ya esté todo listo, esa es la parte legal. Pero la parte comercial, basta de hacerlo la old school si estás recién empezando. Hacelo con la nueva escuela. La nueva escuela, que ya en realidad no es nueva, ya es presente, es online. Entonces, la única forma de mejorar nuestra cabeza es traer a alguien. Sí, te podés hacer algunos cursos vos, pero fíjate si te podés asociar con alguien que se la tenga muy clara en el mundo digital. Otra herramienta que nos da el mundo online es tratar de mostrar o digitalizar el proceso de visita de la propiedad lo antes posible y que la gente conozca la propiedad lo mejor posible antes de ir a visitarla. ¿Por qué? Porque cuando llegue a visitarla va a hacer algo muy rápido porque en su cabeza lo primero que va a hacer es confirmar lo que le gustó en la propiedad. Entonces, no hace falta mostrar en el mundo físico como se hacía antes o creo que como se sigue haciendo ahora, de agarrar a un cliente y mostrarle 5 o 6 propiedades a la vez. Es cansador, lleva tiempo, gastás nafta, gastás un montón de esfuerzo. Entonces, energía obviamente también. Entonces, es preferible hacerle las 5 visitas a través de Zoom o prearmar un buen video de las 5 propiedades y que ellos elijan una o dos que realmente les gustaron. Y cuando vayamos a la parte física de mostrarle la propiedad que realmente vea esas dos propiedades, no estén cansados y que digan, bueno, esto fue lo que me gustó o fue lo que más me gustó de lo que vi ayer o antes de ayer cuando yo estaba en casa tomando un café o en el mismo trabajo. Tranquilo, entonces ya anticipaste gran parte del proceso de la visita. Eso es primordial para las nuevas inmobiliarias. Cuarto, quinto, ya no sé por qué tips te voy tirando, pero lo más importante para mí hoy es un CRM. Si no tenés un CRM, una plataforma que te ayude a administrar tus clientes, no tenés nada. Vos no podés más con Excel ni con cuadernitos, basta. CRM, donde vos puedas subir tus propiedades, se suban a todos los portales, que ya esté listo conectado con los landing page, que también esté conectado con la generación de contactos, de los leads que hagas en tus campañas, que puedas entender de dónde vengas el lead, cuántos años tiene, qué mail tiene, teléfono, por qué te preguntó, de qué propiedad viene. Bueno, todo eso lo tenés que entender y lo tenés que saber todo dentro, y lo tenés que tener todo dentro de un CRM. Si no lo tenés dentro de un CRM para vos procesar toda esa información, olvídate, estás perdido, estás años luz de la competencia. ¿Por qué? Un CRM de los actuales, hay un montón, podés elegirlos tranquilos, usalo como un socio estratégico, porque te vas a tener que pagar por mes, pero te va a ayudar a hacer remarketing cuando tengas una propiedad, se la va, cuando entre una propiedad nueva a ponerle un departamento en alquiler, se lo va a mandar a todas las personas que consultaron por alguna vez, por un departamento, dos ambientes, bueno, no te voy a vender un CRM, pero tenés que tenerlo porque te va a ayudar un montón. La mejor pregunta de todas, ¿qué hago? ¿Pongo plata en los portales inmobiliarios? Mirá, yo te diría que sí, porque hay que estar en los portales inmobiliarios. ¿En cuáles? Fíjate, hay zonas que anda mejor Mercado Libre, hay zonas que anda mejor Zona Prop, debe pasar lo mismo en España, con pisos.com, con Idealista, no sé, cada región, o en Infocasas en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, creo que manejan esa red. Fíjate cuál es la que mejor te sirve, pero no uses para todas tus propiedades, no compres mil millones de destacados, súper destacados, usalo para esas propiedades, que sean esa casa usada, ese departamentito en alquiler, o otro departamento usado, porque para eso sí va a servir, ¿sí? Pero no te va a servir quizás, en mi experiencia, para esos departamentos, o esos desarrollos de departamentos que te dé un inversor, o que te dé un desarrollador, para que vendas 50 departamentos a la vez, o tener un loteo, o un barrio cerrado con 100 lotes. No vayas ahí, no gastes plata ahí. Creo que para vender ese producto, que es uniforme, que ya es una especie de commodity, pero lo vas a vender en cantidad, te recomiendo que ahí apliques, con tu socio estratégico, que va a ser el de marketing digital, bueno, a esa persona decirle, loco, vendeme todo esto, hagamos estrategias para vender todos estos productos, y conseguir base de datos de gente interesada, de posibles interesados, y realmente de gente que te contactó por esos productos. O sea, si te dan algo para vender en masividad, apostá y pensá en grande. No hagas lo que hacen todos, que publican, agarran en la propiedad, le sacan cuatro fotos, la ponen en los portales, y espera. Esto ya no va más. Esto ya creo que no hace falta que lo diga. Sí, vas a tener que hacerte un blog, y vas a tener que agregar valor. Agregar valor, contarle a tu cliente, ayudar en sus problemas, en sus miedos, hablar de tu experiencia, de tu vida, storytelling. Bueno, eso ya lo sabés, y me vení viendo hace bastante, ya lo sabés. Así que si no me venís viendo, y sos nuevo con este video, suscríbete ahora ya, porque vengo hablando de marketing digital, inmobiliario. Ahora voy a empezar a hablar, ayudarte a invertir. Así que esto cada vez va a ser más grande, pero suscríbete a este canal, que acá vas a encontrar todo lo del mundo inmobiliario, explicado para que lo entiendas. Ahora, el equipo de trabajo, el equipo de venta. Bueno, yo, en mi caso, lo que haría, formaría un equipo, y le pagaría. Ponele, vamos a empezar con un agente. A esa gente le daría la mayor cantidad posible. Sí, obviamente tenés que mirar tus números, y tu punto de equilibrio, y tu inversión, pero le daría la mayor cantidad de su comisión, de lo que se generó posible. ¿Por qué? Porque si a él le va bien, a vos te va bien. Nosotros tenemos que pensar con el 1% de 100 personas, y no con el 100% de una persona. Entonces, yo creo que esa es la visión. Yo, en mi caso, le entregaría un 60, un 70% de lo que genere, y lo dividiría en 35% de captación, y 35% de venta. Porque quizás, entre compañeros captan, y otro compañero lo vende, entonces se puede dividir la comisión de esa manera. También trataría de hacerlo por edad. Me gustaría tener un agente de 20, un agente de 25, un agente de 30, 35, 40, 45, 60, 70, 80. La edad que vos quieras. Pero, hay que tener un rango diferente de edad, porque cada uno tiene un segmento diferente, y le puede hablar a un segmento diferente. Otra parte que yo haría también, perdón, con los agentes, es que le daría la posibilidad, una vez de trabajar un año conmigo, después de capacitarlo, ayudarlo constantemente durante ese año, ver si realmente está listo, para él poder armar su propio equipo de venta. Si él se puede armar su propio equipo de venta, es un golazo. Es un golazo porque a vos te genera, ya vas a ser un director técnico, ya vas a tener mucho más tiempo, vos, para estar tomando ese café con ese desarrollador, o para armar otros negocios, que estar preocupado si el alquilercito de 7.500 pesos se cerró, porque la dueña quería pagar las expensas de otra forma, a través del banco, no quería, bueno, basta. Esos problemitas, vos, como inmobiliario, no lo tenés que ni conocer. Lo tenés que saber, pero que lo resuelva la gente, o el equipo de la gente. Listo, basta. Vos tenés que ser un director técnico, y manejar un equipo de gente desde otro lado, con otra visión. Recordate esto. Otra cosa súper importante, si tenemos un equipo de 5, 10, o 15 agentes, que cada uno ataque un nicho diferente. No nos conviene que tengamos 10 agentes vendiendo departamentos, no. Tratemos, y coachémoslos, no, tratemos de conocer a la persona, a nuestros agentes, para entenderlos, y saber dónde está su fuerte, dónde está su debilidad. Si sos bueno para captar, si sos bueno para vender, si él es bueno, tiene contactos para vender galpones, si él es bueno, tiene contactos para vender locales comerciales. Bueno, hay que entender a nuestro agente, a nuestro equipo, y a sacarlos a la cancha, pero que jueguen diferentes partidos. No todos en el mismo partido, porque si después bajan, poner en este caso, bajan las ventas de casas, pero si suben las ventas de departamentos en pozo, si no tenemos nadie que está atacando ahí, fuimos, nos fuimos de partido, nos fuimos de la copa. Entonces tenemos que tener un equipo en diferentes partidos a la vez. Bueno, yo creo que con esto te di un ejemplo, una especie de formación de cómo yo, o cómo yo tengo pensado un inmobiliario en el futuro, o por lo menos hoy, pues si yo me dedicaría o yo empezaría ahora a intermediar en operaciones inmobiliarias, ¿no? Yo en mi caso, ustedes, los que ya me conocen, no estoy actuando como inmobiliario, pero la verdad que tengo muchísimos años de experiencia, la verdad, trabajando para otros, trabajando en mi cuenta, y emprendiendo en el mundo inmobiliario. Así que lo que más obviamente falta, esto está todo muy lindo, todo bárbaro, pero obviamente, cómo captamos propiedades, cómo las vendemos, a quién le hablamos, cómo agregamos valor, bueno, todo eso, o cómo preparamos una casa para la venta, bueno, todo eso lo van a empezar a ver en este canal. Sí, te voy a preparar, te voy a ayudar, si sos emprendedor, si sos inversor, o sos inmobiliario, pero querés empezar a hacer un loteo, bueno, te voy a enseñar a hacer un loteo de a poco, vamos a ir de a poco, pero el contenido va a cambiar, así que vamos a ir de a poco, ayudándonos entre todos, capaz que tenga gente conocida, gente amiga que también los invite a ayudarnos, así que suscríbete a este canal, suscríbete a Nico Pastura, que ahora sí, a pleno arranco con todo, para ayudarte a vos. Gracias, un beso grande.